Yo no voy a copiar de tus excusas Yo no sé las mentiras que siempre uso Créete es como verle los ojos a Medusa Ya no quiero que vuelvas con tus tuses Volviste muy tarde, no te necesito A mí me va bien y sin ti todo es más bonito No vengas con amores que ya no creen esos mitos Pues ya me acostumbré a tener pulos exquisitos Volviste muy tarde, no te necesito A mí me va bien y sin ti todo es más bonito No vengas con amores que ya no creen esos mitos Pues ya me acostumbré a tener pulos exquisitos Sí, 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 sí Se sabe que sales falsa y con puras ilusiones Y ahora que me estás rogando otra me hacen los honores Ahora tengo pulos culitos sentados Yo no necesito de ti, sin ti ya estoy feliz Un vacío en el corazón es lo que sientes sin mí Siempre pendiente de mí, no estaré en San Valentín Pues será falso tu amor y todo tiene su fin No llores que ya no siento nada Verte mañana no me hacen nada Y si lo pensabas estás mal Vives engañada y equivocada No llores que ya no siento nada Verte mañana no me hacen nada Y si lo pensabas estás mal Vives engañada y equivocada Volviste muy tarde no te necesito A mí me va bien y sin ti todo es más bonito No vengas con amores que ya no creo en esos mitos Tú ya me acostumbré a tener pulos exquisitos No, 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 baby Tu amor no quiero tus besos Mentira ya no creo en eso contigo Me sentía preso Volviste muy tarde no te necesito A mí me va bien y sin ti todo es más bonito No vengas con amores que ya no creo en esos mitos Tú ya me acostumbré a tener pulos exquisitos Volviste muy tarde no te necesito A mí me va bien y sin ti todo es más bonito No vengas con amores que ya no creo en esos mitos Tú ya me acostumbré a tener pulos exquisitos Yo, ey, OBY, quiero, yeah Uli, Rigi, Coy, dímelo raro